¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey porritos! Bienvenidos a un episodio de su ser favorita, Polironi. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámara del toノy. El único, el incomparable. Y al que le dicen, oruga inquieta. ¿Por qué? ¿Por qué está ansioso por voerse mariposa? ¡Aaaah! ¡Fucking Ronis! Y hoy tendremos un programa sensacional. No sin antes, agradecer a nuestros amigos de OneXBet. La mejor casa puesta online del mundo entero. Si tú, después de ver este video, entras al link de la descripción de OneXBet y pones el código, te registras con el código PoliRoni, ganas automáticamente el 130% del monto depositado. Ya sabés, después de este video, juega con One Xbet. ¡Let's go! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Super bien. ¿Cómo te llamas? Angélica. ¿Angélica? Alias La Peñita. ¿La Peñita? La Peñita, sí. Peñita, Peñita. ¿Por qué te gusta ir a las peñas? No, 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 porque soy Angélica Peña, mi apellido es Peña. ¡Ah! Sí, ¿por qué? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo estoy bien. ¿De dónde eres? Francia. Francia. Je parles la plus de francés. ¿Dónde aprendiste? Aprendí con un professeur. Pero yo me llamo Polly. ¿Cómo te llamo? Lucille. Lucille. ¿Enchanté, Lucille? Lucille, ¿qué es que tú piensas de Cusco? Me encanta. ¿Te encanta? Bonito. Bonito. ¿Y viniste sola en este viaje? Sí, sola. ¿No te da un poco de miedo? No. A la empiezo, pero al final, no. Al comienzo, ahora estás segura de ti. Y cuéntame, ¿qué es algo que tú no encuentras en Cusco o en Perú que hay en Francia? Y bueno, quesos. ¿Quesos buenos? Sí, quesos. No, pero mira acá, ¿cuántos quesos? Ahí hay uno, dos. Lucille, ¿es familiar del jugador de fútbol? Ah, claro, Sergio. ¿Es tu primo? Es primo lejano. ¿Serio? ¿Pero sí son familia? Claro. ¿Tú también eres así de mala o...? Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Vénganse un poquito más, por favor. ¿Todo bien? Sí, qué bueno. ¿Se les ve muy bien? Obvio. Sí. Bueno, a ti no tanto. No. Le doy el clavo. ¿Pero qué pasó? Nada. Pero desfogue, si acá viene está la cámara, aproveche. Nada, que me deje con el culito que tení. ¿El culito? Sí. Ay, ay, ay. ¿Así se le dice que al enamorado? Pues sí, al flete de uno con el que uno se come, parcha, pasar recullado. Ay, ay, ay. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo así? ¿La ayudamos aquí? Le conseguimos un culito. Ay, de preferencia que sea europeo. Que me saque la pobreza. ¿Y qué? Sí, tenemos europeos. Tenemos. Hay bastante. ¿Qué quiere francés, alemán? Tenemos todo un repertorio. No me te hace chimpeando. Yo no quiero nada. Yo solo quiero plata. Bueno, plata. Plata no hay. Aunque sí un poco, ¿ah? No, mire, bueno, lo vamos a apoyar con 5.000. Resignó algo. No, malo. La verdad no es mi primo. Lo negó. Lo negó tres veces. Lo negó. Escúchame, ¿y tú juegas algo? No, no juego nada. ¿Nada, nada? No, ni póker. Ni ajedrez. No te crees. Algo tienes que jugar. No, nada. No juego nada. ¿Y qué haces por la vida? Cuéntame. Soy abogada y comunicadora. No. O sea, falló la primera. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, bro? Todo bien. ¿Estás hoy día por acá haciendo algo especial o...? Sí, patinando un rato y viendo a unos amigos. Ah, ok. ¿Tus amigos se ven extranjeros? Sí, de Italia. Qué lindo. Italia. Viva Italia, ¿eh? Viva la Italia. Viva la Italia. Muy buena pasta. Sí, malo. No solo una pasta. Aunque en Perú creo que hay mejor pasta. Fuiste comunicadora y dijiste, acá no es. No, no. Tengo redes sociales, en realidad. Voy a terminar entrevistando en un parque. No quiero quedar tan bajo. No quiero quedar tan bajo. No, no, sálvame. No, me tira. Estoy a tiempo. La peñita. Igual de mala que suprí. ¿Y qué plan es hoy día? ¿Se han conocido recién o...? No, ya hace yo una semana. Una semana, más o menos. Una semana. ¿Y les estás enseñando a hacer trucos en la patineta? Sí, justo acaban de llegar y sí, esa era la idea, ¿no? Un poco de trucos, así. Para relajarse. Para relajarse. Normalmente, ¿qué más haces para relajarte? Pucha. No te pregunto. Ya tú sabes, ya tú sabes. Confidencial, confidencial. Confidencial, pero sí hay sus chelitos también. Claro. ¿Masajes? Claro, también. ¿Ellas las consideras unas buenas amigas? Hasta donde las conozco, sí. Chicas, si él necesita un masaje, ¿lo ayudaría? No, no te entiendo muy bien. Si mi amigo necesita el mero masaje italiano. El mero masaje italiano. El mero masaje italiano. ¿Cuál es el masaje italiano? ¿Cuál es el mero masaje italiano? El mero masaje italiano es que agarras y tienes que hacer como una pizza. La masa, la masa. Oye, ¿y qué haces por acá? Estoy esperando una amiga que me dijo que iba a venir. Me dijo que estaba en San Antonio, entrada. La verdad es que no conozco muy bien acá en Lima, así que bueno. ¿Qué? 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 ¿Estás recién bajada? ¿Qué? Sí, estoy recién bajada. Llevo cuatro meses acá en Lima. Ah, ¿de dónde has bajado? Adivina. Tienes cara de... Y acento de... Hola, parce. ¿Cómo ya está, mi amor? No, joder, ni cara. Quizás ese sea el comienzo de conseguir un nuevo culito. Amén, que sea solo pa' comerme, porque eso de andar saliendo... Qué presa. Muy complicado, ¿no? Ay, no, después uno se encula y... Exactamente. ¿Usted piensa igual? Sí. Sí, es cierto. ¿Usted también quiere pa' comer nomás? No. ¿Para qué? No me gustan los parchecitos. No me gusta perder el tiempo. ¿No le gusta parchar? No. Esa palabra en mi país significa más que solamente parchar aquí. ¿Qué significa? Parchar significa que tú agarras una sustancia psicodélica y la introduces dentro de ti. Generalmente por tu nariz. No, no. Como que te metes un terrible parchista. Paz. Te quedas pintarrajeado y listo para la fiesta. Listo para la rumba. Aquí se le llamas pase. Ey, me dieron un pase. Paz. Yo diría que de con de suyos. ¿Qué? No, ¿qué es eso? Ahí cerca de Moquegua. No, no, no. Me rindo, me doy. Soy del norte, soy de Cajamarca. Ah, esas son bravas. Esas son... Bueno, hoy día yo quiero enseñarte un poco de jerga peruana. ¿Sabes qué es jerga? Sí. Tengo unas frases aquí para ti. Elige una. Arrugues, no arrugues. No arrugues. ¿Como arruinar? No, arrugar es como acobardarse. Ser cobarde. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, si ahora yo te digo, Lucil, me invitaron a una fiesta de quesos peruanos. Y tú no quieres ir porque, bueno, no te gustan los quesos peruanos, lo cual es raro. Y no quieres ir, entonces tú me dices, no, prefiero no ir. Ok. Y yo te digo, yo sé que tienes miedo de los quesos peruanos, pero no arrugues. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, planteado desde tu lado, sería como que tú me estás invitando a algún lugar que yo no quiero ir y tú me dices a mí que no arrugue. No, no, no arrugues. No tengas miedo, no seas puso. Ok, ok. Entonces, ahora invítame a un lugar, yo voy a arrugar y tú me dices que no arrugues solamente para que te quede claro, para que quede un recuerdo de esto. Luces, cámaras, acción. ¿Quieres ir a las cariñosas? Uy, Lucil, me da un poco de miedo porque la última vez, no sé, me voltearon y pasaron cosas que no quería. No te arrugues. Bueno, ya si no vamos a ir al mismo lugar, vamos. Ok, vámonos. No, no sigo a Cajamarca, tienes que ir a Cajamarca. ¿Es cierto que hay mucha gente blanca ahí? Sí, por la parte del norte de Cajamarca, yo soy del sur del Cajamarca. Ah, se ve, se ve. Con la carita de color chaufa. Sí, no, olvídate, no, ahí sí. Sí, sí. ¿Qué se va a hacer? Uno sale, otro no, pero no. Sí, bueno. ¿Y estás en algún tipo de relación amorosa? No, 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 soltera. ¿Hace cuánto? Hace dos años y medio. Ah, su madre, ya polía. Como el gato, pero el gato italiano. El gato italiano es que con... Lo que no tiene uñas. No, eso, eso. Con una mano a masa y con la otra va haciendo así. Justo se va el gato, ya. La pregunta del millón de dólares. ¿Por qué en Italia? ¿Por qué en Italia hacen tanto como...? ¿Qué es eso? ¿Qué cazos dices? ¿Qué cazos dices? ¿Qué cazos dices? Debe ser algo así como... ¿Qué cazos dices? ¿Qué cazos dices? ¿Qué cazos dices? ¿Qué cazos dices? Ok, ok. Esas son muchas cosas, pero ¿ah? Comer. Ajá, comer. Sí. Que katsu boy. Que katsu boy. Exacto. ¿Qué más, qué más? lleno 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 de gente lleno de gente es así no es así acá cuando haces así significa otra cosa también sí que tiene arrugas que arrugas ron y te ron y campañaron y a todo esto que hacen que son ustedes eso hacemos ingresos ganamos en algún canal en youtube así se llama polio ron y buscamos parejas ya esté mi tipo de no 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 cualquiera son dos años y medio mara mara chicos yo tengo hoy día un reto para ya que estamos acá a múltiples nacionalidades andamos buscando siempre la oportunidad de que es de que es de que algo suceda entonces para que no haya miedo y yo pregunto si acá perú le da a un beso a italia en la mera boquiña el pago 20 dólares porque no le diga drogadicta no es más que eso hizo bien el ademán de sacar no y meterse trata le metió doble fosa pero por eso la deja por eso el culito se va yo no le veo nada nada que esté mal la verdad no le veo todo muy bien puesto ya usted también déjame decirle tiene enamorado yo tampoco tendría que decirme usted tal vez tal vez sí tal vez no si le propongo de repente un juego en el cual podría ganar 20 dólares si no tiene enamorado que le convendría decir que tiene o que no tiene no no segura pero es un jueguito donde podría ganar 20 dolaríos qué cosa mire acá tengo los 20 dólares este billete yo lo voy a saltar si usted lo atrapa es suyo si no lo atrapa si hay un pequeño piquito de por medio hay muchos chances de que si pueda atraparlo y esto le sirva para una cantidad exorbitante pases de hecho científicamente que hay más probabilidades de perderlo que de ganarlo y hemos perdido hasta ahorita llevamos 160 dólares perdidos en medio de 20 en 20 o sea que han ganado han ganado no sé si pero créeme le enseñamos las grabaciones después de esto que dice si a mí me se anime la amiga no sé el caso tal de que sí sí me pita con él está no perdiste usted tiene cara el beso pero llévela no bueno una contigo una con ella tampoco que te encontremos para algo que podamos hacer por ti yo creo que me pueden este y si pueden hacerlo por mí se viene se viene atención hoy de mi día hoy día es mi día hermano hoy día tengo sed mira tú y como pucha tiene sed no pueden comprar una coca colita alguna gaseosa no mentira no no pueden hacer nada por mí que haces en cajamarca mira cuando te vayas a cajamarca a los carnavales vas a ver que todas las personas somos muy amistosas y muy amigueras por ejemplo en los carnavales todos están en grupos ahí puedes este carnavaliando compartiendo tragos y así tú no los conozcas tú no puedes venir parte del grupo de una si la vas a pasar muy bien así que gente que le que siga poli poni poli poni poli poni a poli porque todo soy tu fan de serio y mucho tiempo de verdad y la verdad que me emociona mucho haberte conocido una una más una más lo mío ya voy a escucharme ya tengo que parar con esto bueno este ya que me has dicho eso me ha tocado el corazón te voy a hidratar ya que estás de sed te voy a hidratar ver cómo me vas a hidratar precisamente te voy a dar hoy día es tu día por perú y por cajamarca ahí voy a poner así los deditos ya a la cuenta de tres a la una a los dos y a las la gente está entregado escúchame si no lo si no le hago así no cae como que pero hay una segunda oportunidad bueno ya voy un beso a la una a las dos y a las tres bueno procedo a cobrar mis dos besitos que me va a dar cuál es tu nombre daniela y tú gloria gloria daniela va a dar y la para los hombres en un piquito no porque quedamos las dos entonces de ella lea uno y yo le doy uno ahí ya perfecto arrancamos con el tú y un don voy a mi papá lo tanto no sé el de mi vida vaya vaya a comprar el pase vaya por el pase ya estoy listo ya está listo se acabó se acabó eso fue todo eso fue todo que les regrese el alma al cuerpo en realidad no queríamos aprovecharnos de ninguno de ustedes si ganaban les damos el bien pero no ganaron lamentablemente porque quizás lo sea pero nunca lo sabremos ya que si yo puedo tú también puedes y todos nosotros podemos chau vámonos vamos a comprar el guarro el guarro el guarro el guarro el guarro si bien